¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Ya reconociste dónde me encuentro esta mañana sabrosa de sábado? Yo aquí no tengo calor, estoy de lo más complacida, rodeada de árboles, de muchas especies de animales hermosos, en uno de nuestros pulmones importantísimos para la zona metropolitana de Guadalajara. Y si tú nos ves en algún lugar de la República, quiero que sepas que esto es el Bosque de los Colomos. Y hoy, pues encantada de poder platicar desde este lugar hermoso con Manfred Meiners, quien es el gerente técnico ambiental del Bosque de los Colomos. Manfred, ¿cómo estás? Pues encantado de estar con ustedes y bienvenidos sean aquí a este Bosque de los Colomos, que como bien dices es un pulmón de Guadalajara, pero también es un manantial importantísimo. De hecho es un área natural protegida, es un área de protección hidrológica, porque nos brinda mucha agua a los zapatillos. ¿El agua para muchas colonias sale de aquí hoy en día? Sí, se habla de más de 14, 15 colonias que se benefician de estos manantiales. No, no, es una cosa de veras hermosa. Estaba yo recorriendo cada uno de los rincones. Se te cruzan las ardillas, las palomas, aquí los patitos. ¿Cuántas especies de animales hay aquí en el Bosque de los Colomos que ustedes tengan ya registradas? Mira, hay registros del plan maestro que se hizo de más de 180 especies de animales, pero estamos actualizándolo y calculamos que al menos hay 200, 200 especies de animales. ¿Que viven? Que viven aquí. ¿Por qué hay otras que vienen? Hay algunas que son migratorias. ¿Cómo crees? En el caso de las aves hay cuatro especies migratorias que están registradas, que vienen en época, digamos, de invierno para acá, y hay una o dos especies que también vienen en época de verano, cuando es, digamos, invierno para el hemisferio sur, que nos visitan del sur también. Y es la gran riqueza que tenemos aquí en México, que convergen especies tanto del reino neártico, es parte de la parte norteña, como del reino neártico o la parte del sur. Entonces aquí en medio se junta esa gran diversidad que nos da estos espacios verdes, estos espacios que tenemos, esta área natural protegida que nos brinda tantos servicios ambientales, ya decíamos, el aire, el agua, el clima, regula el clima. En el centro de la ciudad ahorita, a estas horas, está completamente hirviendo, está calientísimo. Y esto también es un regulador del clima, el ruido, por ejemplo, no escuchamos aquí los camiones, los claxones. A pesar de que estamos tan cerca de avenidas importantes. A pesar de que estamos cerca. Entonces también es otro de los servicios ambientales que nos da aquí, en el bosque de los colomos, mucha gente viene a hacer ejercicio, a meditar, las familias a convivir. Es un espacio público gratuito que debemos de disfrutar y de cuidar. Oye, Manfred, 180 especies, pero ejemplares, más o menos, ¿sabe cuántos viven? Digo, los que se pueden contar, ¿verdad? Porque todos los chiquititos no los podemos contar. Pero no sé si te estoy diciendo una barbaridad. O sea, contar las palomas, saber más o menos de cuánta es la comunidad de cada animal. Es complicado hacerlo. Estamos haciendo algunos estudios, precisamente. Y sí te puedo comentar del pato real mexicano. Pues tenemos cerca de 30 ejemplares. Y lo que es más fácil contabilizar y el trabajo que estamos haciendo es en el tema del bosque. Tenemos más de 30 mil árboles. Eso sí te lo puedo decir por un censo que estamos haciendo. Algunos tenían enfermedades como el muérdago, que es un problema en Guadalajara y en muchas ciudades. Y lo estamos controlando muy bien. Aquí ya se tiene un control bastante bien. Sin embargo, tenemos que sustituir a algunos árboles que ya están viejos o enfermos para que no enfermen a todo el bosque por especies nativas, es decir, propias de la región, que están adaptadas a este clima y que por lo tanto se van a desarrollar mejor. Entonces vamos a ir sustituyendo a eso. Y eso nos va a traer más animales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los eucaliptos o las casuarinas que vemos aquí no son nativas de México y tienen efectos inclusive negativos. No son un buen hábitat para otros animales. Y también no permiten el crecimiento, por ejemplo, debajo del bosque, de hierbas o arbustos. Entonces eso no nos permite que se desarrolle la biodiversidad como tal. Hay que cuidar qué árboles se deben poner aquí, plantar aquí. Sí, entonces en el plan maestro, en el estudio que tenemos, vamos a usar exclusivamente especies nativas, es decir, especies propias de la región. Oye, Manfred, me decías del pato. No crean que estamos aquí por casualidad. Estamos buscando al pato que por fin apareció. Es un cunerito. Tienes aquí una guardería hermosa. Sí, afortunadamente tenemos una especie que es mexicana. Es el pato real mexicano que se está reproduciendo. Y ya tenemos ahora sí que los pequeños críos que van a estar viendo en algunas imágenes. Es una especie que está en la categoría de riesgo, está como en peligro de extinción. Y bueno, estamos trabajando también para que se recupere esta especie. Y la idea es tener la calidad y que los visitantes disfruten y respeten también a los animales. Oye, tenemos a la mamá y a los tres chavitos. Sí. Cosita. Están de sueño. Y que, ay, no, no. ¿Y sabemos quién es el papá? No. Tenemos una idea, pero no tenemos todavía la prueba ahí de paternidad. Oye, pero eso está muy padre de que siendo una especie en peligro de extinción, aquí se esté reproduciendo. Así es. Sí, es una fortuna, es un espacio que aunque está modificado por el hombre y todo, lo estamos cuidando de tal suerte que se pueda desarrollar el pato y se pueda reproducir. Oye, ¿esos chiquitos qué tienen, qué nacieron? Tienen un par de semanas. Ay, no. Pero ya pasaron, digamos, la fase más crítica para reproducción. Y ya andan nadando solos. Ay, lindos. Ya soltaron un ratito a la mamá. Hermosos. Y vemos que también aquí en esta área está llena de tortugas. También tenemos tortugas, tenemos dos especies principalmente, que son especies también nativas de México. Y lo que sí les pedimos es que no nos traigan de repente mascotas que ya no quieran cuidar, porque sí ha pasado el caso que la gente quiere de repente deshacerse de esa responsabilidad, de que alguna vez estaban encantados, compraron o les regalaron una mascota y las liberan. Y eso nos puede ocasionar un problema, porque pueden traer enfermedades, pueden ser que no sean especies aptas. Aptas. Y pues esto nos puede generar un problema aquí en el bosque. Te generan un desequilibrio. Un desequilibrio colórico. O sea, la naturaleza es muy sabia y ellos saben cómo. Manfred, yo veo que hay unos letreros que dicen que no alimentemos a las ardillas, porque aquí pasas y se te atraviesan verdaderamente en el camino. ¿Cuántas ardillas habrá? Tenemos dos especies de ardillas y están muy acostumbrados justamente con la interacción humana. Más que asustarse, inclusive a veces se acercan. Y esto fue un comportamiento que se ha hecho porque anteriormente se les alimentaba mucho y la gente venía a alimentarlos. Sabemos que es una actividad que les gusta a los chicos, pero es de riesgo. Inclusive ya hubo algunas mordeduras o rasguños por parte de las ardillas, porque la gente a veces o no tenía el alimento o les estaban dando alimentos que no son aptos, llenos de azúcar, lo que conocemos como alimentos chatarra. Claro. O sea, estos productos chatarra que traen muchas azúcares y grasas y eso les cambia el comportamiento y la dieta. Entonces nosotros nos estamos dedicando a atenderlos, asegurar que sí tengan alimento. En realidad son especies silvestres que pueden ser autosuficientes en este bosque. Son 90 hectáreas, hay demasiadas semillas que pueden perfectamente alimentárselas. Para que los visitantes, yo sé que les da, hay que darle de comer y más. Estas canijas de ardillas se te paran de manos y te hacen así, ¿verdad? Hasta como que traen un letrero que te dicen, dame, pero no les des. Sí. Hay que respetar. Acuérdense que llegamos nosotros a su casa, no debemos ni tocarlos, ni molestarlos, nada. Solo nos dejan contemplarlos, observarlos y conservarlos. Así es. Y para aquellos que quieran venir a alguna actividad, tenemos actividades de observación de aves con binoculares, les podemos explicar sobre las aves, hacer senderos. Y sí, claro que están invitados a venir y a disfrutar y convivir de una manera sana con la naturaleza, pero sí evitar estas situaciones de riesgo, tanto para los visitantes como para las ardillas. Claro. También pueden estar comiendo plásticos o cantidades de azúcares que luego se les va a subir también hasta los niveles, los van a ser diabéticos o los van a subir hasta el colesterol. Claro, los engordan mal, no debemos hacer eso. Nosotros continuamos con más aquí en Jackie Jr. ¡Gracias, señor!